¿Tienes idea de lo que quieres estudiar? Ciencias. Puede que psicología. Aún no tienes que decidirlo, ¿verdad? Es mejor que un internado. Muy bien, tienes opciones. Danny te está mirando. Puede ver lo que le rodea sin mover la cabeza. ¿Cómo sabes hacia dónde miraba? Por las orejas. Señala con las orejas a dónde mira. ¿Lo ves? Te está mirando. Y... está mirando a esos vaqueros. Ahora le he llamado la atención. Me está mirando a mí. Tienes razón. ¿Cómo lo has averiguado? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen eso? La mantienen quieta para que Billy pueda vacunarla. ¿Qué le ha pasado? Se ha calmado. Les gusta. Las calma.